El día de hoy tenemos el evento Afroempleo de nuestra agencia pública de empleo y al cual estamos invitando a toda la comunidad de San Andrés que vengan, que si hay empleo en nuestra isla, si hay empleo y queremos contar las diferentes vacantes que tenemos, hay 162 vacantes hasta ahora para nuestra isla. También queremos comentarles que hoy nos invitamos a diferentes empresas y entre esas tenemos al bienestar familiar que nos está acompañando el día de hoy. También tenemos la parte de formación que nos indica que hay diferentes cursos técnicos para nuestra isla. El ICBF también participó de manera activa en la jornada. Hoy se está conmemorando el día de la afrocolombianidad y estamos aquí con las modalidades y programas étnicos que tiene nuestra regional y estamos, traímos una muestra del dulce de Orojo, nos correspondió para esta ocasión representar la región del Choco, entonces trajimos un dulce de Orojo y aquí están nuestros operadores aliados acompañándonos en esta actividad. Esta jornada de Afroempleo fue hasta el mediodía de hoy.